Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, uniformes médicos y bragaza para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. Actualizamos las informaciones más importantes. Nacionales. Mueren dos oficiales de la FAN y un subversivo durante enfrentamiento ocurrido en la victoria Estado Apure. Las elecciones en Venezuela este año abren una nueva oportunidad para que el gobierno y la oposición alcancen un acuerdo político, estimó este lunes la Unión Europea. Regionales. Alcaldes del PSU tomarán acciones legales contra la gobernadora Lady Gómez si no se abre el vertedero de San Josecito. Reportaron caída del servicio de ABA en sectores de Colón y Cárdenas. Internacionales. Cerca de 150.000 trabajadores de la salud en Cuba comenzaron a recibir la vacuna Soberana 2, el antígeno experimental más avanzado de la isla. Deportes. Amnistía Internacional pide a la FIFA que haga más presión sobre Qatar, anfitrión del Mundial 2022. Sucesos. El 6-EPC investiga ataque armado contra oficina del ex gobernador de Táchira, César Pérez Vivas. Desde el Centro Nacional de Noticias del Enlace Radial Informativo de Venezuela, reportó Juliana Ruiz. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.